Salvatore Mancuso ya se encuentra en Bogotá y pasó la noche en la cárcel La Picota, en el sur de la ciudad. ¿Qué sigue en este proceso del ex paramilitar? José Camilo. Lina, la decisión final sobre su libertad se dice que sería tomada este viernes por el Tribunal Superior de Bogotá, que debe resolver una tutela que interpuso Salvatore Mancuso para que sea concedida su liberación en cumplimiento de lo pactado durante la desmovilización de las autodefensas. Luego del regreso, el ex jefe paramilitar en calidad de gestor de paz fue enviado al pabellón de alta seguridad en la cárcel La Picota, donde esperará la decisión final sobre su libertad. Lo que sucede es que él va a ser designado gestor de paz. Según se dice, el próximo viernes, en su condición de gestor de paz, podría recuperar la libertad. Aunque Mancuso quede en libertad, los procesos que se transmiten en su contra seguirán vigentes y podría ser condenado nuevamente. Se llega a una situación en la que llegamos a la denominada paz total o lo que sea, pues el escenario ya sería la terminación de los procesos en su contra. Pero en este momento, lo único que va a cambiar es que él sigue con medidas de aseguramiento, sigue con condenas, pero en su condición de gestor de paz podría estar en libertad. Además de los procesos en justicia y paz, Mancuso también responde en la justicia ordinaria, por un caso de lavado de activos y concierto para delinquir, que habría cometido tras su desmovilización. Si esto se comprueba, sería expulsado de justicia y paz. Por otra parte, tiene un proceso ante la justicia ordinaria pendiente por el delito de lavado de activos, el cual estará por resolver si la sentencia será absolutoria o condenatoria. Por otro lado, Mancuso hace parte de la JEP como tercer interviniente de forma condicional, esperando que la información que suministre sea útil. Sin embargo, el exjefe paramilitar presentó un recurso para que su participación no sea condicionada y sea completa su garantía de participación en la Jurisdicción Especial para la Paz.